Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Didac, esto es el podcast Momento Real Madrid, el podcast de Hablando del Madrid y hoy es jueves, lo estamos grabando el lunes como siempre, pero hoy es jueves, estamos en una semana después del partido Barça-B Real Madrid-Castilla, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio y como decía, es jueves, es turno de Rubén Mejía para hablar de toda la actualidad del Real Madrid-Castilla, en este caso evidentemente no podía ser de otra forma de ese partido que al final el Barça nos empató a dos, un partido que el Real Madrid va ganando 0-2 y bueno, así es el fútbol, ¿no Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches Didac, pues la verdad que bueno, un poco bien pero a ratos mal porque recordando ese partido que teníamos prácticamente ganado en ese mini clásico, que todavía nadie ha conseguido ganar esta temporada, recordamos que en la Valdeva es la ciudad deportiva del Madrid, empatamos 0-0 y aquí 2-2. Bueno, se nos van tres puntos en un partido que prácticamente estaba controlado y bueno, al final con la expulsión, jugando con un hombre menos, el Barça apretando arriba, pues nos clavaron el empate, 2-2 y bueno, salimos con un punto del Johan Cruyff, que podía haber sido una victoria pero bueno, lo importante es que seguimos sumando y seguimos en una buena dinámica. Eso es, sí, y de ese partido vamos a hablar, pero antes, como siempre, pues bueno, el momento off topic, el momento salseo del podcast, bueno, como ya sabes, he grabado el podcast antes con Damián, el que en este caso salió el martes, pero bueno, lo grabamos todo junto y le he contado a Damián que bueno, que como he estado, como sabéis, con el tema del COVID y tal, pues tampoco he salido de casa, por lo tanto, pocas cosas he hecho nuevas y a Damián no he sabido qué contarle y a ti tampoco, no sé si tú quieres contarme o contarnos, evidentemente, a toda la gente que lo escucha alguna cosa, alguna película que hayas visto, que sabemos que eres un poco freaky en eso, ¿no? Tú dirás. Pues a ver, no es una película pero es para hacer una película de esto, ¿no? Porque ya hablé anteriormente de mi novia Natalia y bueno, ya dije que le gustaba venirme a ver jugar, ¿no? Y bueno, este año solo ha venido a vernos cinco veces, hasta la fecha del domingo, hasta hace, bueno, el domingo pasado y bueno, las cinco veces que había venido, todavía no habíamos conseguido ganar ningún partido, no conseguimos sumar tres puntos y le dije, venga, va, vente este fin de semana que jugamos contra los últimos, llevan solo cuatro partidos ganados, tal, nosotros vamos terceros, luchando por el ascenso, venga, vente, tal. Y ahí dice, ¿seguro? Que es que soy muy gafe, ¿eh? Que te estoy viendo. Y le dije, que no, que no, hombre, que son los últimos, nada, no pasa nada, ya sabes. Y bueno, vamos al campo de los últimos, campo pequeñito, muy, 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 muy pequeño, eso se nota mucho y bueno, nos ponemos uno o tres ganando en el minuto 85-86, faltaban cinco minutos y en el minuto 88, en un córner, nos meten gol, dos, tres, y miro para la grada y veo a mi novia ya tapándose la cara, diciéndola que nos espera y bueno, nosotros seguimos, seguimos ahí defendiéndonos como podíamos y en el minuto 95 nos meten gol y empatamos a tres. Y miro para mi novia y la veo con las manos en la cabeza y digo, no me lo puedo creer. ¡Qué gafe, tío! ¡Qué gafe! En un partido que teníamos ya ganado contra los últimos nos dejamos dos puntos, tío. Muy duro, muy duro en la lucha por ascenso, pero bueno, seguimos ahí y otro partido que sigue viniendo mi novia y que no conseguimos ganar, pero bueno, un saludo aquí para ella, para Natalia. Natalia, bueno, primero, ¿tu entrenador lo sabe esto? No se lo quería decir, no se lo quería decir, no me atrevo, además soy el capitán, no de mi equipo y no me atrevo a decir eso. Claro, claro, es que esto es, yo qué sé, es que por eso Natalia, si estás escuchando esto, coño, a ver, con todo el respeto, ¿no? No te conozco de nada, pero no vayas más, pobre Rubén. Lo peor de todo es que yo le digo, venga, vente a ver si se ha acabado ya de racha, que sí, y a que no, que no, que yo soy muy gafe y tal. Y bueno, pues mira, si no ganan monía los últimos, pues a pagar, vámonos. Así que nada, pero bueno. Se sintió culpable al final la pobre de Natalia. Sí, 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 porque salí del partido muy cabreado, tal, me dice, lo siento, ya no vengo más. Y le digo que no, hombre, Natalia, tampoco es eso. Más faltaría, más faltaría, pero claro, lo que dices es que es curioso, es curioso, dejémoslo en curioso. Sí, 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 bueno. Para película, ¿eh? Para película. Sí, si no se lo has contado a tu entrenador y además siendo capitán, esperemos que este episodio de podcast, estos primeros minutos, sí, que no caiga en sus manos, ¿no? No, sí, sí, si lo escuchas mejor, porque eso quiere decir que este podcast está llegando a muchos sitios y que es lo que intentamos, ¿no?, al fin y al cabo. Bueno, no sé, no sé si te puede llegar a prohibir que lleves a tu novia al campo, ¿no?, pero... No, 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 yo creo que no. Pero sí que es verdad que cuando nos jugamos el ascenso contra el primero, mejor que se quede en cajita. Bueno, pues queda dicho, queda dicho. Pues nada, Rubén, si te parece, vamos a empezar a hablar de, bueno, de otro partido que, como el tuyo en este caso, pues nos empataron al final, nos empataron al final, ese partido contra el Barça y, bueno, como siempre, si te parece, empezamos con las alineaciones y los cambios y, bueno, había bastantes bajas también. Sí, empezamos, si quieres, por las bajas, que al fin y al cabo es lo más importante en este equipo. No estaba Mario Gila o Mario Gila como... Es que yo tampoco ahora mismo sé cómo su pronuncia exactamente, porque cada vez lo escucho de una manera. Así que tengo bastantes dudas. Pero bueno, sí, el central que ha sido prácticamente todos los partidos titulares con Rafa Marín hoy no estaba. Tampoco estaba Miguel Gutiérrez por lesión. Y, bueno, también en los primeros minutos de partido, en minuto 18, por ahí, tuvo que abandonar el terreno de juego el otro central titular, Rafa Marín. Y, bueno, al fin y al cabo nos plantamos con un equipo en defensa prácticamente que no habíamos visto jugar juntos, ¿no?, a estos chicos en la parte de atrás. Y, bueno, se defendieron bien. Lo que pasa sí que es verdad que a lo mejor les faltó esa experiencia de aguantar los minutos finales. Pero, bueno, salió Raúl con un esquema, como ya te dije, que solía poner en el campo. Esta vez apostó por tres defensas. Yo creo que lo situó así un poquillo poniendo a Santos, a Pablo Ramón y a Rafa Marín en la defensa de tres. En los carriles a Marvin por la derecha y a Peter por la izquierda. Poblando el centro del campo con un tribote, por así decirlo, con Morante, Antonio Blanco, el capitán y Dotor. Y de enganche un poquito, Silja Arribas y arriba el 9 de Raúl. Como te dije, la tasa, que es un jugador que llevaba sin jugar por lesión, pero que ha vuelto y ha vuelto con gol, ¿no? Y eso es lo que importa. Y, bueno, un partido que, como te he dicho, tuvo que cambiar mucho para Raúl porque seleccionó Rafa Marín en el minuto 28, creo, 27 de la primera parte. Y entró un chico que está jugando y, bueno, poco a poco se está adaptando al equipo que es Álvaro Carrillo. Y luego ya en los minutos ya de media, la segunda mitad del encuentro de la segunda parte, pues entró Mario Martín por Marvin. Y, bueno, ya faltando 15 minutos entró Óscar Aranda, que, bueno, le volvimos a ver después de mucho tiempo, sustituyendo a Morante. Y también se fue del terreno de juego Peter y entró Edgar Puyol, este chico que tiene ficha del juvenil B también. Y, bueno, pues eso, prácticamente un equipo que acabó con muchas novedades, por así decirlo, raro y que nadie se imaginaba que iba a acabar jugando este equipo con tantas bajas, con tantas ausencias, jugando contra un Barcelona B en su estadio, ¿no? Y, bueno, lo que te he dicho, seguimos sumando y el empate sabe a poco, pero, bueno, es un punto que se hace de valer, ¿no? Sí, te quería preguntar una cosa. El tema de Marvin como carrilero, incluso lo hemos visto en el primer equipo, pero el tema de Peter en el lado izquierdo, como carrilero izquierdo, ¿había jugado alguna vez Raúl con Peter ahí? A ver, sí que es verdad que no suele jugar Peter de carril izquierdo, sí que es verdad porque esa posición es más para Miguel Gutiérrez, ¿no? Pero recordamos que en el anterior partido expulsaron al otro lateral Reto que estaba jugando, Miguel Gutiérrez estaba lesionado y, bueno, tampoco estaba Mario Gila para poder tirar en la izquierda a Pablo Ramón y, bueno, pues al final y al cabo, con tantas bajas, tantas ausencias, pues Raúl opta por poner a Peter en la izquierda. Cree que es un chico que trabaja mucho, que es joven, trabaja tanto en defensa y aporta mucho en ataque. Sí que es verdad que no te aporta tanto en defensa como Miguel, pero, bueno, cumple y se vio el otro día que cumplió bastante bien, sin apenas ningún fallo atrás y, sobre todo, cumpliendo arriba, ¿no? A mí me gusta verlo más en la derecha, pero, claro, está Marvin y con todas las ausencias y demás, pues Raúl tenía que sacar un once competitivo y creo que es lo mejor que pudo hacer, ¿no? Sí, lleva un par de partidos, ¿no? Si no me equivoco, jugando en la izquierda, porque el último partido también jugó en esa banda izquierda. Sí, lleva los dos últimos partidos porque Miguel Gutiérrez está lesionado y, claro, yo creo que cuando vuelva Miguel, pues actuará Miguel Gutiérrez de carril izquierdo, Peter en carril derecho y el que dirá el banquillo, creo, será Marvin. Esto si opta por defensa de tres, si opta por defensa de cuatro, pues pondrá a Santos en lateral derecho y a Peter en extremo o interior derecho, como se dice, ¿no? Sí, sí, como venía haciendo normalmente, entiendo. Pues bueno, si te parece, vamos a ir a un poquito ese resumen, análisis del partido. Cuéntanos. Para mí, si tuviera que titular este partido, el Real Madrid-Castilla regala, ¿no? Regala este mini clásico, este duelo que todavía sigue sin decidirse. Dos empates en dos partidos y, bueno, es un partido que empezó muy bien para el Real Madrid-Castilla. Los primeros minutos sí que es verdad que el Barça apretó y tuvo la primera ocasión del partido con un centro que desaprovechó Yulá en un fallo para mí del delantero, que falla a bocajarro. Y, bueno, a raíz de eso el Madrid se empezó a sentar en el terreno de juego, defendiendo muy bien, bien plantados atrás, concedieron pocas ocasiones, como te he dicho, tan solo conté dos ocasiones en los primeros 45 minutos, esta de Yulá y la segunda de Abde, que también erró en el disparo. Bueno, no, miento, es un remate de Mateus que remata de cabeza, que sale por encima de la portería, creo. Y, bueno, el Madrid aprovechó los contraataques, aprovechó ese pase definitivo de gol y, bueno, el gol lo encontramos con un centro que puso Peter desde la parte izquierda. El defensa del FC Barcelona falla en el despeje, sí que, verdad, le cae a la tasa dentro del área y, bueno, lo demás es historia, ¿no? Que con un zurdazo cruzado se cuela por la escuadra, imparable para Arnautenas y, bueno, a partir de ahí, pues en Madrid se le veía a gusto, ¿no? En el terreno de juego se le veía que un Barça B que tenía nombres ya, que empezaban a ser reconocidos como Abde, como el propio Yulá y que son dos chicos que van muy bien arriba, ¿no? Y eso lo contraestaban muy bien en Madrid atrás. Estaba dando muchas pinceladas de esa solidez por la que se le destaca al Real Madrid-Castilla en este inicio de liga y, bueno, llegamos al descanso arriba en el marcador 0-1 y salimos de, en la segunda parte, también enchufados, llegando el gol, el doblete de la tasa en un gran balón de Dottor que, como te dije, es un jugador... No sé si... Tú viste el partido, ¿no, Dida? Sí, 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 todo. Dottor es un jugador que tiene mucho que aportar en este Real Madrid. Como te dije, puede dar mucho más. Estamos viendo muy poco de este año de Dottor del número 8 y creo que es un jugador que puede aportar mucho a este Real Madrid-Castilla y tiene una calidad que le sobra, ¿no? Y se vio en el gol, en el segundo gol, con un gran centro desde la parte izquierda también con la pierna mala, con la zurda. Sí que es verdad que a lo mejor falla un poco en la salida Arnautenas y lo aprovecha perfecto la tasa con un remate picado de cabeza que acaba en gol. Y, bueno, a partir de ahí, el partido parecía totalmente controlado. Yo, como te dije, yo creo que teníamos la victoria muy fácil, la veía muy asegurada y es que en un partido, sobre todo de esta liga, ¿no? Que está todo muy apretado en la tabla, que un fallo te puede meter en el partido, pues se vio. Y no es un fallo, es un golazo de Mateus que nada puede hacer fui días que un zurdazo que se cuela por la escuadra y eso metió al Barça en el partido, ¿no? En el minuto 70 quedaban 20 minutos por delante. El Barça empezó a chuchar arriba, empezaba a presionar arriba, empezaba ya a jugar un juego más directo entre líneas y, bueno, en Madrid pecó de poca experiencia en los jugadores que estaban en el terreno de juego. Ya recordamos que no estaba Miguel Gutiérrez, no estaba Mario Guila, no estaba Rafa Marín, los en teoría titulares de Raúl y los llamados a defender esa línea de 4 o de 5, ¿no? En este caso. Y, bueno, sí que es verdad que Fui Díaz nos salvó porque se hizo dos o tres grandes paradas en los minutos finales del partido, pero ya nada pudo hacer en el último gol, que para mí es un fallo en el despeje. Ahora mismo no sé quién falla, es porque es un balón que centran y te gana el delantero al defensa, ahora mismo no recuerdo quién es, y, bueno, se queda muerto el balón en el área pequeña y nos meten en el 2-2 final, ¿no? Es un partido que tenía contra el Castilla y que se nos escapan tres puntos que nos dejan ahora en una situación, en la clasificación, no difícil de meterse en los play-offs, pero sí que es verdad que ya nos deja alejados, nos deja novenos a cinco puntos de los play-offs, ¿no? Claro, sí, sí, no, no, y yo estoy contigo. Es un partido que tal como estaba yendo, pues es que parecía que era claro para el Real Madrid, pero sí que es verdad que a raíz de ese golazo de Mateus, lo que tú dices, ¿no? Que el Barça apretó bastante y al final, pues bueno, supongo que no supieron aguantar un poco, en este caso, esa presión y llegó el 2-2 final y estaba pensando, saliendo un poco del partido y con todos los respetos, que para ti, con esos resultados, el del Castilla y el de tu partido, pues vaya mierda de resultados, ¿no? Sí, hablando bien, vaya mierda de resultados, sí, la verdad que sí. Además, son dos partidos que me recordaron muchísimo porque se te escapan, son dos partidos que tienes controlado, a diferencia de dos goles, llegas al minuto 70 ganando 0-2 o 1-3 en Campo Riesbález, y bueno, que son partidos que se te escapan por pequeños detalles y pues te dejan muy tocado, ¿no? Pero bueno, luego lo piensas y dices, es un punto, pero es que en estas competiciones, perder dos puntos en un partido que tenías ganado, duele mucho, ¿no? Y eso se ve porque es que podías meterle ya cuatro puntos al Barcelona B, dejarle ya muy lejos de esa lucha por los play-offs, ahora tan solo están a un punto por detrás y lo peor de todo es que todos los de arriba han sumado. El San Fernando ganó al Villarreal B, que iba líder, y el San Fernando nos adelanta en la tabla, también ganó el Albacete, y el Andorra, se complica todo mucho, pero bueno, estamos a cinco puntos del quinto del play-off, que es el Castellón, y bueno, el Atlético Baleares perdió también, así que está todo en un pañuelo, ¿no? Está todo muy gualado. Sí, sí, veremos cómo se va avanzando esta clasificación, estos puntajes, y nada, antes de ir un poquito a repasar los aspectos más concretos, un minutito de pausa publicitaria y volvemos enseguida. Si quieres anunciarte en este espacio, solo tienes que enviar un email a hablandodelmadrid.com o contactar a través de las redes sociales. Gracias. Hola, muy buenas. Si queréis conocer la mejor información deportiva y estar actualizados día a día, os invito a seguir a vipdeportivo, www.vipdeportivo.es, y en redes sociales como vip-deportivo, que también cuentan con su programa de radio podcast, que es Día al Deportivo. Un saludo y nos escuchamos. ¿Conoces todo el contenido de Hablando del Madrid? En el canal de YouTube cada día tienes nuevo vídeo, y en el canal de Twitch, después de los partidos del Real Madrid, puedes ver en directo la tertulia postpartido, conmigo y con todos los colaboradores habituales. Ahí te espero. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo en... Esto es el podcast de Hablando del Madrid. Es momento Real Madrid. Hoy es jueves y estamos con Rubén Mejía. Y estamos repasando, pues, básicamente el partido de este fin de semana pasado, ¿no? De este Barça B contra este Real Madrid-Castilla, que es lo que estábamos contando ahora, que al final, pues, acabó con un empate a dos. Pues, Rubén, para hablar un poquito de aspectos más concretos del partido, me tienes apuntado aquí el gran juego asociativo entre Arribas, Arribas, sí, La Tasa, Morante y Dottor. Explícame un poquito. Sí, un poco los pilares del Real Madrid-Castilla en este partido, que para mí fueron los mejores. El juego asociativo entre Arribas y La Tasa, que son dos jugadores que se asocian muy bien, que se entienden muy bien. Uno tiene el último pase, el otro tiene el gol. Y, bueno, esos dos jugadores, para mí, Arribas y La Tasa, fueron los que marcaron las diferencias en este partido. Pero también te quiero comentar la función que tuvieron Iván Morante y Carlos Dottor en el juego del Real Madrid-Castilla, porque para mí crearon mucho juego desde atrás, le dieron solidez defensiva. Y, bueno, el aspecto positivo que me llevo del partido el otro día en el Johan Cruyff es el que estamos recuperando a la mejor versión de Dottor, que Morante ya se está sentando en el centro del campo y se está haciendo el jefe, que Arribas tiene mucha proyección y que ya está sonando muy fuerte para entrar ya más, cada día más en los... Bueno, en el once de Ancelotti no porque es muy difícil, pero sí que es verdad que en el primer equipo, en la convocatoria, tiene algunos minutos. Y, bueno, La Tasa es el jugador que estábamos esperando, que Raúl quiere y que es el nueve de Raúl, ¿no? Y se está demostrando con los goles, con su actuación. Y siguiendo con La Tasa, te quería preguntar, en un poco clave primer equipo, ¿tú crees que Jovic... Claro, el tema de Jovic... A ver, el tema de Jovic... Bueno, con un poco con asteriscos, pero ¿tú crees que Jovic y Mariano son mejores que Juanmi La Tasa? A ver, son opiniones y cada... Sí, sí, evidentemente. Podría ocurrir de diferente manera, ¿no? Como transcurriría todo en otras situaciones, pero yo ahora mismo a Mariano no le pongo mejor que La Tasa, más que nada porque La Tasa es un chico que viene desde abajo, viene con mucha ilusión, viene con mucha confianza de poder hacer las cosas bien en el primer equipo y sobre todo de soñar, ¿no? De soñar de jugar en el Real Madrid. Mariano, ya hemos visto que lo que quiere es estar en Madrid por, pues no sé si es por dinero, pero por beneficios propios, porque se le ha ofrecido la salida o la cesión a otro club y él no ha querido, él ha querido preferirse que era en el Madrid, ¿no? Y bueno, yo sí que es verdad que ahora mismo La Tasa lo podría hacer muy bien en el primer equipo porque es un jugador muy polivalente, es un jugador muy físico y que tiene gol, ¿no? Y que va muy bien con las dos piernas. El caso de Jovic, Jovic es el típico jugador que en el Real Madrid no destaca, a nadie nos está sorprendiendo, pero que seguro que si le pones en un Sevilla te hace un temporadón, te mete 15 goles, dicen que Jovic se revaloriza y bueno, ya sabemos todo lo que es jugar en el Madrid, es una responsabilidad y muy pocos pueden hacerlo bien, ¿eh? Claro. O saben hacerlo bien. Y yo creo que La Tasa sí que es verdad que se encontraría a gusto en Madrid y sobre todo es tener suerte, ¿no? Porque a lo mejor sales en el minuto 80 y el primer balón que tocas es gol, como le pasó a Camavinga en su debut. Así que, bueno, todo es por eso. Te voy a hacer la pregunta de otra forma, por insistir un poco en La Tasa, porque al menos yo que lo he visto poquito me dejó, bueno, me sorprendió muchísimo el partido del otro día y los dos goles. Evidentemente lo que comentamos, ¿no? Tanto Mariano como Luka Jovic son jugadores que tienen mucha más experiencia. Jovic puede que seguramente tenga más nivel que Juanmi La Tasa, pero la pregunta la voy a formular distinta. ¿Tú crees que ahora mismo la Tasa, si se lesiona Karim Benzema, la Tasa podría rendir mejor que Luka Jovic y que Mariano? Te voy a ser contundente. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque si no hemos visto de Jovic ya una versión a la que podamos ver en X tiempo es que las oportunidades en Madrid están muy caras, ¿no? Y es que se está viendo. Y Jovic ha tenido oportunidades. Caso contrario es el de Mariano. Sí que es verdad que Mariano viene jugando menos y cuando ha jugado pues a lo mejor sí que te ha aportado gol. Pero yo creo que La Tasa si le dieran la oportunidad lo haría muy bien. Lo haría muy bien porque es que es un jugador que tiene muchos requisitos para poder triunfar en cualquier equipo. Y siendo sincero, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien, pues veremos el tema de La Tasa. Pues evidentemente, ¿no? Y bueno, como va aconteciendo veremos si tiene alguna oportunidad. La verdad es que los dos sabemos que es muy complicado con Carlo Ancelotti y bueno, en el Real Madrid en sí. Pero veremos qué le depara el futuro al bueno de Juan Mila Tasa. Comentas también que la clave evidentemente fue el gol, ¿no? Ese gol, ese 1-2 del Barça, ¿no? En este caso. Justo, porque es un gol que yo creo que si no se llega a marcar en Madrid el Real Madrid Castilla hubiera ganado el partido fácilmente porque al fin y al cabo es un destello, ¿no? De un jugador que tiene mucha calidad como el Mateus y que nada puede hacer el portero, nada puede hacer la defensa. No es fallo del Real Madrid Castilla ni en ninguna transición ni en ninguna solidez en defensa. Es un disparo que saca el delantero del FC Barcelona B y que se mete por la escuadra. Es que es un gol que te deja anímicamente bastante mal, ¿no? Sino que también la situación del partido minutos 70 quedan 20 minutos todavía por delante el Barcelona empieza a apretar ves que tus fuerzas se van agotando ves que no tienes nada en la recámara que te pueda mejorar y ves que no te están saliendo las cosas en esos minutos finales, ¿no? Yo creo que el 1-2 es un gol que moralmente dio mucho a uno y quitó mucho a otro. Claro. Sí, sí, no, no. Evidentemente cuando recibes un gol como pasó en este caso pues evidentemente es clave y por parte del Real Madrid Castilla pues bueno está claro que afecta y que al final acabó afectando al resultado. En este caso una frase que pones aquí siguiendo con los aspectos concretos del partido es una de las causas o quizá la causa más grande por la cual no ganamos este partido y pones no matar el partido. Justo porque en estos partidos cuando vas 0-2 parece todo controlado un gol de otro equipo te puede cambiar el partido y nosotros tuvimos alguna ocasión para ponernos ya tierra de por medio poner el 0-3 o incluso también cuando digo esta frase no todo lo asocio al gol también lo asocio a la dinámica del partido cuando va ganando 0-2 en un campo de otro equipo pues lo que tienes que hacer es dormir el partido hacer transiciones de balón más largas intentar dormir matar el partido por decirlo de alguna manera y eso es lo que le falló al Real Madrid-Castilla en los últimos minutos de partido 20 minutos 15 minutos y no supo hacer las fuerzas escasearon en los jugadores del Real Madrid-Castilla y no vi ese liderazgo ese carisma de poder decir mira vamos a llevar ahora esta fase del partido vamos a dormir el partido jugando el balón de lado a lado me faltó eso esa dinámica de partido en esos momentos finales eso Rubén no sé qué pensarás tú yo creo que puede ser vaya uno de los factores que pase eso que no se mate el partido la falta de experiencia son jugadores muy jóvenes justo sí pero al final y al cabo estamos hablando dos equipos que son filiales que representan lo mismo pero claro cuando vas arriba en el marcador y vas abajo en el marcador son cosas diferentes yo creo que si hubiera pasado al revés también habría pasado la misma historia al fin y al cabo son jugadores jóvenes encima te expulsan a uno en el minuto 85 quedan 10 minutos porque el árbitro creo que añadió 5 o 6 minutos por delante ves que achucha todo el FC Barcelona y bueno al fin y al cabo en una jugada es que son dos quitando las tres paradas que hizo Fui Díaz al final son dos goles que en el primero no puedes hacer nada y el segundo es por falta de dureza en un balón aéreo ¿sabes? y que se queda muerto en el punto de penal tiene el área pequeña del portero y te mete en gol y bueno nada puedes hacer en esa jugada así que es verdad que a lo mejor podrías haber como te he dicho dormido el partido actuar más pícaro ¿no? por así decirlo irte al córner irte al tirar el balón fuera del campo y perder tiempo hacerte lesionado diciéndote que tú subías los gemelos bueno lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier partido y eso es lo que le falló al Real Madrid-Castilla bien otro tema que hemos hablado bastante no sé si quieres comentar algo más del tema de las bajas sí un poco entrando ya en la misma dinámica al fin y al cabo las tres bajas más importantes para este partido para mí porque para mí las claves de este partido era tener buena solidez defensiva se tuvo porque sí que es verdad que se tuvo en gran parte del partido pero claro si hubieran estado Rafa Marín Mario Aguila y Miguel Gutiérrez nos hubieran aportado esa experiencia que estamos diciendo en estos minutos finales claro sí, sí evidentemente eran bajas bajas importantes y bueno también el contratiempo que te pasa durante el partido lo que dices de Rafa Marín que es súper importante mencionas los cambios no sé qué quieres comentar de las sustituciones que hizo Raúl sí porque los cambios muchas veces en los partidos bueno la mayoría de las veces se hacen para para que tu equipo mejore y pues en este partido para mí los cambios no aportaron nada y mira que yo soy muy muy pro de Aranda y digo que siempre hay que apostar también por los jugadores del juvenil A del juvenil B pero creo que en este partido no nos aportaron mucho y creo que bastante bastante daño nos hicieron y bueno sí que es verdad que tampoco hay ciertos errores de cada jugador sino que el once que estaba jugando se encontraba muy a gusto y a raíz de los cambios nosotros bajamos en intensidad bajamos en ritmo y sobre todo en experiencia y por último tenemos también aquí anotado los errores en salida de balón cuéntanos acerca de ello sí yo vi yo vi bastantes errores en salida de balón sí que es verdad que hubo tramo de partido en los que se hizo mejor se hizo una buena salida de balón con Antonio Blanco metiéndose entre los dos centrales pero sí que es verdad que tuvimos muchos fallos en querer asociarnos con ese con ese interior ese centro campista y se pagaron caro hubo algunas jugadas porque el Barcelona B desaprovechó en el borde del área por pérdidas del Real Madrid que podrían perfectamente haber acabado en gol y yo creo que ese fue uno de los fallos en defensa que podría haber aprovechado mejor el Barça y por suerte no lo hizo perfecto pues nada si te parece dejamos aquí los aspectos concretos de este partido y después bueno me querías comentar un poquito más que estaba leyendo el tema de el tema de arriba y que dices que cada vez lo ves más en el primer equipo cuéntanos un poco por qué lo ves en el primer equipo pero claro también me sorprende entiendo que será por su nivel evidentemente pero también ya digo me sorprende porque los dos hemos hablado también aquí en el podcast el tema del entrenador que hay en el primer equipo de Carlo Ancelotti que parece que no juega con media punta que parece que no está entrando arriba en las convocatorias que lo tiene complicado arriba este año e incluso si el año que viene sigue Carleto lo seguiría teniendo bastante complicado cuéntanos Rubén a ver mi opinión es que Sergio Arribas es un jugador que perfectamente podría ya estar jugando en algún equipo de primera división por su calidad por su destreza por todas sus cualidades que tiene por esa zurda tan característica que estamos viendo en los jugadores de este tipo y bueno sí que es verdad que has comentado lo de Carlo Ancelotti que no es un entrenador que tire mucho de cantera que es fiel a los suyos a su once tipo y dos o tres jugadores más del primer equipo pero yo a Arribas te digo que le veo más en el primer equipo porque me está aportando más cosas últimamente que le veo me está aportando ese trabajo defensivo que se le pide también a los jugadores por así decirlo mejores de cada equipo que muchas veces les criticamos por no hacer roles defensivos pues Sergio Arribas trabaja muy bien en ese esquema plantados atrás y bloque en equipo porque veo un jugador que se está soltando más que en los primeros años de Arribas en el Real Madrid Castilla le veía con esa timidez con el balón y ahora este año le veo mucho más suelto le veo que cada vez se echa más en el equipo a la espalda le veo cada vez más 10 de este Real Madrid Castilla y bueno estamos diciendo que el Real Madrid está jugando sin media punta estos últimos años y creo que a lo mejor con la llegada de Mbappé si se hace en un futuro a lo mejor a Mbappé le gusta más jugar de delantero centro que tirado a una banda y podemos optar por Benzema de ese segundo delantero y bueno ahí sí que es verdad que podría entrar en algún partido Sergio Arribas en esa media punta ahora sí que es verdad ¿qué haces cuando estén todos? pues eso es muy difícil porque entrar en el Real Madrid y sobre todo si viene Mbappé ya estamos hablando de otro nivel ¿no? Sí, sí, sí claro ojalá que sí estaba pensando en este 4-3-3 actual dónde podría encajar Arribas quizá aunque tú siempre has dicho que bueno creo si no me equivoco que te gusta más en esa posición más centrada que a la banda quizá en ese 4-3-3 podría tener sitio ¿no? un poco a pierna cambiada en la derecha arriba ¿no? quizá sí es uno de bueno es donde más cuando ha tenido minutos en Madrid es donde más donde más ha jugado donde sobre todo ha destacado ¿no? es un poco tirado a la banda derecha para hacer diagonales por el centro para su disparo con la zurda o para dar ese último pase aunque también yo le veo jugando de interior como Marco Asensio como Marco Asensio hizo el día del Mallorca o no sé si te acuerdas que jugó un poco de interior en esa posición que suele jugar Luka Modric tirado más al centro y en algunas fases del partido conectando con Benzema de media punta ¿no? es un sitio que a mí me gusta mucho para jugadores de este estilo tipo Asensio tipo Arribas porque son jugadores que tienen mucha calidad que te aportan mucho arriba y sobre todo ese último pase y sobre todo de fuera del área con ese gran disparo que tienen que sí que es verdad que nos dejan de aportar pues los roles defensivos como el de Luka Modric ese trabajo inalcanzable que tiene el medio centro croata del Madrid o incluso Toni Kroos pero te aportan mucho más arriba y mucho más dinamismo ¿no? y por qué no verle en algún día como hizo Di María en su tiempo también sí cierto sí 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 totalmente cierto el tema de Di María con el propio Ancelotti si no me equivoco justo pues sí que jugó bueno que jugaba pues en la posición que ahora está jugando Toni Kroos en ese interior izquierdo además estaba pensando que en esa posición de extremo derecha Carlo Ancelotti si ha subido a alguien en este caso ha sido a Peter ¿no? el que le ha dado minutos en en esa posición y no ha sido no ha sido a Rivas por lo tanto supongo que también para jugar en esa posición pues ve más a Peter o prefiere más a Peter que no a que no a Sergio Rivas bien si te parece antes de ir a comentar un poco para finalizar el próximo partido te quería preguntar el tema de si lo sabes el tema de Miguel Gutiérrez entiendo que continúa totalmente lesionado ¿no? supongo sí continúa lesionado es baja para el partido de Copa también con el primer equipo y bueno veremos a ver si le podemos ver el próximo partido que es el día 6 de febrero en mi cumpleaños por cierto domingo en Tarragona contra el Nastic veremos porque se desconoce también la gravedad de esa lesión pero bueno estaremos informados y ojalá verle pronto por eso te quería comentar básicamente por lo del tema del jueves que hoy estamos grabando el lunes recordamos ha saltado la noticia de la lesión de Fernand Mendy que no va a estar el jueves tampoco Marcelo sabemos que está sancionado y bueno en este caso en el primer equipo Carlo Ancelotti pues bueno antes lo estábamos grabando con Damián el episodio que ya ha salido el martes y bueno los dos optamos que seguramente va a jugar David Alaba en ese lateral y va a jugar Nacho de central pero básicamente por eso te lo comentaba que también es mala suerte a ver no quiere decir que fuese a jugar Miguel pero bueno tener ahí a Miguel ante dos bajas de los dos laterales pues titulares digamos primero Mendy y después Marcelo pues sería una opción más para para Miguel Gutiérrez pero bueno es lo que decimos a principio de temporada también estaba disponible sí que es verdad que es cuando jugó más minutos pero 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 también hubo partidos que estaba disponible y optó antes por David Alaba y si no me equivoco también por Nacho en este caso el próximo partido comentabas el día 6 en Tarragona frente al Nastic a las 5 de la tarde cuéntanos un poco qué esperas qué Real Madrid y Castilla esperas ver en Tarragona pues espero ver a un Real Madrid y Castilla que ya recupera efectivos que ya probablemente muestre ya su mejor versión porque bueno porque venimos en una buena en una buena dinámica estamos a 5 puntos de los playoff el Nastic viene por atrás y llevamos 5 partidos sin conocer la derrota en los últimos 10 partidos tan solo hemos cosechado por así decirlo 2 derrotas creo que es un partido clave para para seguir sumando y si es de 3 mejor porque una victoria te sigue metiendo en la lucha por ese por los playoff y sobre todo era el por así decirlo yo creo que a ver el reto de Raúl al principio de temporada era salvar el equipo porque era un grupo muy 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 difícil con equipos que se les conoce por haber estado en primera división se les conoce por haber estado en segunda división incluso por haber estado en fases muy lejanas de la copa del rey y bueno ese era el primer objetivo de la temporada el segundo objetivo era mitad de temporada seguir en los puestos mitad de tabla luchando por el ascenso y lejos del descenso pero ojo que estamos novenos pero el descenso está solo a 4 puntos por detrás o sea que es que como te he dicho está todo en un pañuelo y bueno yo creo que vamos a ver a un equipo muy difícil de batir tan solo lleva 18 goles en contra es uno de los equipos menos goleados de la categoría si no es el menos goleado creo que es el menos goleado de la categoría 18 goles pero ahora estoy dudando me sonaba que sí pero sí que es verdad que tiene poco gol es el menos goleado pero uno de los de los menos goleadores y bueno vamos a a encontrarnos según un partido de pocos goles en los que los detalles van a marcar la diferencia si se tiene portería cero yo creo que el Madrid-Castilla saca los 3 puntos y bueno hemos hablado del tema de la lesión de Miguel pero no hemos hablado del tema de la lesión de Rafa Marín está claro que repito y me hago pesado porque evidentemente hay diferencia de días estamos grabando el lunes se está emitiendo el jueves puede que el jueves se sepa alguna cosa más pero no sé si acabó muy grave el tema de Rafa Marín no parece que no era muy muy grave ¿no? No, no era muy grave sí que es verdad que no sabemos la duración todavía de esa lesión pero Rafa Marín ha salido en redes sociales en su Twitter diciendo que pues eso que no se preocupen que ya está que está todo mejor y que se quedó todo en un susto así que mira el lado positivo nos quedamos con eso las palabras del propio jugador que nos ha dicho cómo está ¿no? Claro, por lo tanto Raúl si opta por ejemplo por defensa de cuatro con dos centrales en principio podrían estar tanto Mario Gila como Rafa Marín ¿no? los titulares tendrían que estar Sí perfectamente como te he dicho Rafa Marín ha dado un mensaje de tranquilidad ¿no? a nosotros a los aficionados del Madrid y yo creo que sí si están los dos van a jugar van a jugar los dos con defensa de cuatro Bueno pues nada veremos qué nos depara este partido lo vamos a ver evidentemente y te quería contar el tema del gafe de Natalia también también se aplica en los partidos que hay por televisión o no? Aquí pasa otra cosa digna de Iker Jiménez ¿no? a ver eso es Natalia a ver lo que se ve del fútbol en la tele no le gusta le gusta más venirse a verme ve jugar ¿no? y si ella se tiene que tragar un partido pues es un Madrid-Barça o un Madrid-Aleti no se traga un Madrid-Valencia o un Madrid-Betil ¿no? y bueno aquí pasa otra cosa que justo cuando el partido está 0-0 y tal y dice venga va me voy a levantar a por un vaso de agua o al baño siempre pasa algo siempre pasa algo mete gol el Madrid le mete en gol siempre pasa gol y bueno es un poco eso así que vivir con Natalia es como no saber qué va a pasar en cada momento bien bien no no es curioso el tema bueno la relación esta paranormal ¿no? que tiene con el mundo del fútbol esas cosas esas energías ¿no? que hace que pasen cosas en el mundo del fútbol no te iba a decir porque a ver si me dices que mirando un partido por televisión pasa lo mismo bueno que no lo mire este fin de semana pobre pero no 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 en televisión no es lo mismo más que nada porque porque no se traga todos los partidos pero bueno mete tú a saber yo me acuerdo del último partido del Madrid que fue contra el Elche en Liga que las dos veces que se levantó nos metieron los dos goles el Elche te lo prometo se levantó dos veces en todo el partido nos metió dos goles el Elche dije yo no me lo creo el gol de Peremilla y el primero no me acuerdo quién fue pero que también se levantó te lo prometo sí pues ya te digo digno de estudio mándaselo a Iker Jiménez no sé si aún hace lo de Cuarto Milenio para que se estudie en Cuarto Milenio una sección de los casos de Natalia sí bueno pues pues nada como con Damián siempre que grabamos vamos viendo un poco la evolución de su relación con Saira en este caso pues bueno en tu caso ya es una relación establecida con Natalia evidentemente pero vamos a ver un poco si te parece la evolución de estos hechos paranormales a ver como bueno si va habiendo alguna novedad o no o ya sería el bombazo que te venga a ver un partido y que ganéis o alguna cosa así ¿no? sí 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 a ver te cuento porque el próximo domingo jugamos en un campo de tierra tío sí 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 de tierra el único de nuestra liga que sigue estando en el campo de tierra y jugamos a las 11 de la mañana así que el aire que se venga para ver si se acaba ya la maldición y si sigue la maldición pues la digo que lo siento que nosotros necesitamos ascender madre mía bueno Rubén nada pues si te parece esto ¿no? hemos repasado bien el partido contra el FC Barcelona B en este caso hemos repasado también algunos aspectos concretos de ese mismo partido bueno nos has contado ese próximo partido frente al Nastic nos has hablado también del tema de de Arribas y nada si te parece pues hemos hablado también del tema Natalia y si te parece si te parece lo dejamos lo dejamos aquí perfecto y nos escuchamos bueno pues si nos escuchamos y nos vemos en alguna tertulia y si no pues nos escuchamos el próximo lunes grabando que ya será para hablar pues eso ¿no? de este partido frente al Nastic en este caso y también pues eso para seguir un poquito la evolución de esos hechos paranormales con Natalia y veremos ahora yendo ya al Real Madrid Castilla pues ojalá ojalá que sea con un triunfo fuera de casa a domicilio que le ayude al Madrid pues a conseguir ese objetivo y bueno volviendo un poquito atrás y ahora si acabamos muy interesante lo que has contado de ese primer objetivo que creo que es muy importante para la gente como yo que justo ahora nos estamos enganchando al Castilla es muy importante lo que comentabas de ese primer objetivo que era no descender para poner un poco ¿no? las cosas sobre la mesa y que todo el mundo sepa que bueno que entiendo que a Raúl se le dijo desde el club ¿no? por decirlo de alguna forma que el objetivo era ese el primer objetivo y que al fin y al cabo es que en descenso ahora mismo te digo ¿eh? están de equipos como el Ucan Murcia que ha jugado en segunda división el Sabadell que viene de jugar en segunda división el filial del Sevilla el filial del Betis bueno es que es un grupo muy muy igualado y muy fuerte bueno pues veremos al final el devenir de este grupo y ojalá bueno si se puede conseguir ya el ascenso pues ojalá pero sobre todo que ese Castilla pues que consiga ese primer objetivo primero y que no y que no descienda evidentemente nada pues gracias a ti Rubén por estar aquí a toda la gente por habernos escuchado esperemos que les haya gustado este podcast que ya sabéis que se emite los martes y los jueves los martes con Damián hablando del primer equipo y los jueves que es el episodio de hoy en este caso pues hablando con Rubén del Castilla nada más nos despedimos y adiós adiós un abrazo chau 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 CC por Antarctica Films Argentina